Ahora llega el momento de jugar a escuchar. Muy bien, Spotty. Trae una nube de juegos. Ok. Este es el juego. Solo tienes que ver la imagen y decir qué tiene Noddy. Spotty te enseñará cómo. Noddy has three coins. Noddy has three coins. Noddy tiene tres monedas. Dilo en inglés con Spotty. Noddy has three coins. Otra frase. Escucha, Spotty. Noddy has four coins. Noddy has four coins. Dilo con Spotty. Noddy has four coins. Buen trabajo. Esta vez, intenta decirlo antes que Spotty. Dilo cuando veas aparecer el sombrero de Noddy. ¿Preparado? Noddy has two coins. Noddy has two coins. ¿Has podido hacerlo? Prueba con esto. Noddy has three coins. Noddy has three coins. ¡Fantástico! Solo una vez más. Noddy has four coins. Noddy has four coins. Noddy has four coins. ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Buen trabajo!